Soy un sobreviviente de la peor represión que hayamos vivido en este país en los últimos 15 años. Desde el periodismo de investigación hemos identificado que este país está tomado por estructuras criminales que han contaminado gran parte del sistema sanguíneo. Estructuras mafiosas del narcotráfico, de los sobornos, de delincuencia organizada, de minería ilegal. Todas estas estructuras mafiosas gozan de la connivencia y la protección de gran parte de la clase política. Hay evidencia suficiente de que una parte de la clase política de este país está financiada por las mafias del narcotráfico, de los sobornos, de la delincuencia organizada, de la minería ilegal. Ahí radica la gran diferencia de Fernando Villavicencio con los demás candidatos que han aparecido ahora. Siempre aparecen en época de elecciones. Y aquí está la diferencia. Ecuador es una víctima de un complot transnacional, de un acecho transnacional de carteles del narcotráfico. Ecuador tiene que saber, el mundo tiene que saber, que los carteles que operan en este país no son ecuatorianos. Estos carteles no nacieron en un barrio de Chone ni en un barrio de Esmeraldas, como algún peregrino candidato se atrevió a decir. Los carteles que operan en este país son los más peligrosos del mundo, incubaron y se levantaron con todo el dominio en México, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa vinculada a Europa. Es decir, los carteles no son de este país. Es una ofensa al pueblo manavita decirles que los choneros son el cartel de Sinaloa. No, señores. Por eso yo le digo al gobierno mexicano es responsabilidad del presidente Manuel López Obrador resolver la operación de sus carteles porque son suyos. Porque es él quien tiene acuerdos con el narcotráfico. Ningún candidato ha hecho esta lectura. Hay algunos rambos de PlayStation que piensan que el problema es cortar la cola de la serpiente. Es decir, aquí vamos a matar a los tiguerones, vamos a matar a los chone killers, vamos a enfrentar con fuerza y vamos a crear una policía más especializada incluso de élite a fortalecer para enfrentar. Pero yo les digo mirándoles a los ojos, los niños que nacieron en Esmeraldas, que nacieron en Durán, en Chimborazo, en Azuay, ¿alguien puede identificar en los ojos de esos niños un hilo de sicariato? No. Ellos han recurrido frente al abandono, al empobrecimiento, a la falta de educación y de empleo de sus padres a tomar una nueve milímetros. Pero ellos jamás quisieron ser sicarios. A este país, a nuestros niños y a nuestros jóvenes lo están utilizando como un brazo armado para defender intereses transnacionales de grupos mafiosos. Entonces, aquí identificamos claramente. Hay candidatos que quieren parecerse a un líder salvadoreño y que dicen que hay que dar plomo sin miedo. No, señores. ¿Qué hay que hacer frente a la historia? Hay que cortar la cabeza a la serpiente. Hay que someter a la mafia política que está financiada por el narcotráfico, por la delincuencia organizada que ha tomado el control de las cinco principales áreas de la economía de este país. Petróleo, telecomunicaciones, sector eléctrico, seguridad social y la salud pública en general. Gracias. 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 Gracias.